Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, I'm here to die Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you que enche que se tenga fe I don't give to you un día tengo una hija se va a llamar Ania y cuando conocí acá a su mamá no era Ania teníamos cuánto tiempo a los dos meses de enamorado a los dos meses de enamorado me dijo Oscar si algún día tenemos una hija si algún día tenemos una hija se va a llamar Ania entonces primero llegó Oscar primero llegó Diana después llegó Sergio después llegó Santiago Andrés y cuando pensamos que hay una maravillosa sorpresa una sorpresa una noche de inspiración y Diana pensaba que cuando estaba en el tercer embarazo iba a salir varón y yo decía si iba a salir mujercita no va a salir varón hasta que en qué mes el doctor me hizo con el péndulo y me decía es hombre es hombre tus piernas están cruzadas abre las piernas y me dijo es mujer con un pendulito no había caracol no había caracol no, si había no, si había no, no, no pero decía tiene que ser método natural bueno la cosa es que al final siempre hay chascos ¿no? y hasta el último momento a veces se equivocan se equivocan se equivocan entonces hasta el último momento cuando nació y nació Ania después de de casi 20 años que le he tirado que no mille no 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 si no no Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too Don't forget me, I think I'll remember